La verdad es que es la fiesta más importante, lograr la independencia, celebrar estos 207 años y además ver contentas a la ciudadanía vestida en los colores que son la bandera, que además es la institución más grande. Hoy los poderes, los poderes actuales, nuestra máxima institución de la bandera que representa al gobierno, que representa el orden, la paz, las obligaciones, los derechos, representa lo que hoy somos. Ser independientes y tener nuestros propios gobiernos como la actualidad. Y hoy que celebramos esto los 207 de los aniversarios, es una llamada a la reflexión de los que dieron la vida para tener un mejor México que hoy cada día es mejor. César, como pachinguense, como ciudadano de Michacán, como mexicano, ¿qué significa poder reminorar este tipo de eventos que seas tú el que da el grito de olor de este movimiento que no es la independencia? Un gran compromiso, una gran responsabilidad de que los valores que por nuestros antepasados vivieron sus vidas y no se perdieran para que hubieran establecido un sistema y un gobierno. Es obligación a los que hoy somos gobiernos y trabajamos, ser responsables y trabajar por el bienestar de la gente. Eso representa a la institución. Oye, los 207 años, César, ¿cuál es el llamado de las autoridades a los ciudadanos? Bueno, que contribuyamos juntos a ver, a que seamos mejores y que contribuyamos juntos sociedad y gobierno para que tengamos un mejor futuro que es lo que soñaron. Esto es lo que tiene la vida.